¡Ahí está! ¡Se bajó, señores! ¡Se bajó, señores! ¡Ya tenemos pelea! ¡Ya tenemos pelea! ¡La pisa, la máquina de 16 de Gabriel Rodríguez! ¡Se bajó, señores! 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 ¡Se bajó, señores La iniciativa en la pelea Agustín Brila con la máquina 99, ahí están los señores, entre estos dos pilotos hay un inconveniente para una máquina, inconveniente hubo caída, sí señor, caída para una de las máquinas y no me equivoco el 90. Fue al piso, hay caída curva 1, caída curva 1 también de la máquina, no era 16, no conté en el campeonato Gabriel Rodríguez, Gaby también fue al piso y le quedan cuatro, después de referencia, luego aparece el juvenil Javier Pérez, segundo lugar, segundo lugar para Javier Pérez Pérez, pero no es cargos, ahí está ahí la pelea también de la máquina de 16, ahí está la máquina de Gabriel Rodríguez también en la pelea de esta noche, primer lugar para la máquina 99 y luego la máquina 3 de Julián Pérez, fíjese cómo va Julián sobre lo que es el manubrio de ese voto para tratar de cortar el viento, tratar de ir con toda la velocidad a buscar al puntero de la carrera que ha sacado buenas diferencias, ahí está Julián peleando mano a mano, campeonato, como cada piso, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró y lo pasó, lo superó la máquina de Gabriel Rodríguez, la última final de la noche, la última final de esa noche en categoría ciclomotores, ciclomotores, y ya está la pelea, y una linda pelea de los jovencitos en esta categoría escuela, hay, hay problema, qué lástima, problema para Gabriel Rodríguez con su moto, tuvo que insertar y Agustín Mena, y larga con la máquina 99 y captura el primer lugar, dejando segundo al juvenil Julián Pérez, hombrecito de 13 años, cerro ser el lugar para la máquina 90, de Guiserio Contrera, y los tres que han quedado en la prisa en esa noche, una pena, el puntero del campeonato, ya ha quedado con algún inconveniente, en su ciclomotor, y ahora, Agustín Mena con la máquina número 9, y Sergio Contrera, a ver qué es lo que pasa, una pelea, tendremos pelea o no, menos atrás, vea, convenciendo, vale, pibes que te espero, a ver si puede ir, Pérez, a buscarlo, ciclomotor número 3, también protagonista, que va a lo próximo, la próxima fecha, la novena, la vamos a llevar a cabo, al igual que la década, el viernes de la semana que viene, si Dios lo permite, y hoy fue una fecha, y en lo si vino, el hombre que viene desde Mendoza, capital, que tiene a Sergio Botija, Freddy Jorge Rodríguez, a ver, todos separados por muy pocos puntos, y guiando por el campeonato de esta temporada, Julián Pérez, tercero, la máquina 90, de Sergio Contrera, un nuevo giro para estos juveniles, sorteamos en la última fecha, no se olviden, en el este güero, última fecha, el sorteo del este güero, 0KM para que usted, lo pueda, y la máquina 90, Contrera, va a ser victoria, es victoria, señores, es victoria para la máquina, número 99, de Agustín Venga, luego la máquina número 3, del juvenil Julián Pérez, ahí está, ya están los pilotos, con el partido de Agustín Venga, en esta categoría, ya está, primero, nuevamente, se mete, segundo, Mauricio, queda, y ya es Eduardo Pozo Bón, también en la pelea, máquina 25, Lee Facundo Magallari, se metió la río Patito López, también, ahí está, Mauricio, queda, ya pasó, y ya está, en una nueva vuelta, cuando hay cambio, hay cambio, en la segunda colocación, Magallari, Magallari, y la segunda colocación, y va a ir para el Manuel Mendes, se pone costado, la moza de Leonel, se puso costado, y venida, y venida, el primer pecho, señores y señores, ahí está, en el segundo lugar, Magallari, y la segunda opuesta, y Manuel Mendes, es el que manda, en esta categoría, libre preparación, máquina 33, y luego, la 25 de Magallari, Darío Patito López, Eduardo Pozo Bón, pasa Mauricio, queda Juan Pablo, grande espectáculo, con lucha en la pista, entre el puntero, Leonel Mendes, y Facundo Magallari, en la segunda colocación, tercero, Darío Patito López, y Pozo Bón, no se mueven, no se mueven los puestos, no se mueven los puestos, será esta noche, la verdadera, Leonel Mendes, siempre protagoniza, en el Speedway, y las paredes, ahí está Leonel, última vuelta, ya fue la victoria, se quiere ahorrar, por lo primero el triunfo, y Liza va a tener una noche, vale Leonel Mendes, para quedarse con el triunfo, no puede rayar, ha sido una lincha, encarnizada, entre estos dos, se viene el final, se viene el final, se viene el final, y ahí está, donde irás, la pobre de festejo, con el empuño, de Liza, a pesar de que está al piso, a pesar de que está al piso, no está en carrera, nuevamente, y Leonel Mendes, pelea con Juan Pablo Sante, que linda la brigada, que tuvimos señores, se metió, el largo de la posadora, el largo de la posadora, y la pelilla también, moto a moto, ahí están los dos, a la madre del año, el largo de la posadora, se metió en el segundo lugar, extraordinario, la maniobra, y la daría, daría a patito, lo que pelea con el Magallanes, que calidad, que andar señores, el barrio, no quiere darse, para vencido, que linda pelilla, con el Magallanes, se metió Juan Pablo Sante, que perdió, el otro río, pero todavía, queda mucha carrera, cierra el pelotón, Mauricio Gila, con la marca número 29, adelante, Leonel Mendes, es el que se va, quedando con el tiempo, ahí está Learés, el segundo lugar, para el largo de la posadora, el segundo, la amiga Patito López, va haciendo Magallanes, y la fuerza de Mauricio Gila, ahí tenía, por el tercer lugar, María López Gila, con Magallanes, que pelea, y perdió, de la pista señores, miren, y luego sale, y chispa, de la bota izquierda, y Magallanes, hay caída, hay caída, y ojuela, pero puede ser, hay caída, y ojuela, pero puede ser, que ya está arriba, Mauri, vamos Mauricio, vamos Mauricio, querido, ya está arriba, pasa Leonel Mendes, pasa el largo, poseedor, María López, y se mete Sánchez, se mete Sánchez, tuvo que levantar, y la pelota puede ser, y trae, está arriba, Mauri, vamos Mauricio, vamos Mauricio, querido, ya está el largo, poseedor, María López, y se mete Sánchez, se mete Sánchez, tuvo que levantar, porque se metió, con todos, Facundo Magallanes, una carrera espectacular, del segundo, puesto, se trae, ahí está, primero, y Leonel Mendes, que ganó, la serie, se quiere llegar, la final es Sánchez, y ya lo poso, va en segunda, por ahora, porque atrás, por el tercer, y cuarto puesto, se tenía, Darío Patito López, Facundo Magallanes, y Juan Pablo Sengue, pasa, y le marcan la última vuelta, y que pelea Magallanes, 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 espectacular Magallanes, lo superó, Darío Patito López, último metro para Leonel, último metro para Mendes, va a ser victoria, se le va la bandera, ahí está señores, ahí está el ganador, Leo, 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 Leonel Mendes, y como siempre, uno de los que siempre protagonista, más que la novena, es Pacundo Magallanes, mismo aparece, la moto de Eduardo Pozzolón, Darío Patito López, está la máquina, número 25, también, el cabrán, el primero Juan Pablo Sengue, la máquina novena de Mario Esteban, que tiene que ir con las piernas al piso, a la noche, es justamente el ritmo, está Agustín Vela, con la máquina número 99, primera batería de la noche, ahí está, la máquina 50, que viene siendo uno de los grandes protagonistas, campeonato, Pacundo Magallanes, sí, Pacundo Magallanes, el hombre que le verá, el hombre que hasta el momento, se quiere quedar con los puntos de la serie, irá por los puntos importantes, también, de la final, ahí está Pacundo Magallanes, con una nueva vuelta, se ve el garro, por favor, Darío Patito López, está en el segundo Juan Pablo Sengue, Mario Esteban, luego, pasa la máquina 90, de Agustín Vela, también, sobre lo que es la reina principal, luego, giro para el puntero sólido, y me parece que vamos a tener pelea, me parece que vamos a tener pelea, con Darío Patito López, y el lado por favor, y está Darío, Darío Patito López, y está ahí la primera colocación, y está ahí la pelea también, otra de las páginas, que va ahí muy fuerte, sobre lo que dice el lóbulo de las paredes, y los primeros puestos, pasa Pacundo Magallanes, Darío Patito López, y el lado por favor, máquina de Agustín Vela, y el 90, y están en lo que es la última vuelta, cuando casi va al bordo, casi va al bordo, la máquina de Agustín Vela, señores, últimos metros, va a ser Victoria, corte el aplauso, que se escuche, corte el aplauso, que se escuche el banco, para ganar el primero, López, por favor, ya lo tenemos en el servicio, y ahí está, ahí está los primeros puestos, definido también el carro, Daniel Rivera, ahí está Poso Don, como entraron los muchachos, espectacular señores, el carro, Daniel Rivera, que no viene de hecho este año, con la máquina, el número 25, liderando la competencia, que es el lugar de Agustín Vela, Daniel Pondito López, en los primeros puestos, de esta carrera, esta carrera que tiene, ya la gran definición de la noche, gran definición, gran definición, grande definición, grande definición, una buena caída, una buena caída señores, una de las... la gran cantidad, Daniel Rivera, se mete en la avenida, está el segundo Magalcán, también, no, que la venida, se viva la discusión, queriendo quedarse, con el triunfo, también, de Javier D, ahí está Javier, siendo protagonista, nuevamente, a ver, qué es lo que pasa con el Javi, defiende la posición, defiende la posición, la capa y espada señores, ante Magalcán, y que se tira, se tira Magalcán, lo va a ir a buscar, pero no le alcanza, el primero es el Tano Rivero, el Tano Rivero, que va para quedarse, con el triunfo nuevo, vuelta para él, y una pelea, entre Javier D y Facundo Magalcán, que ganó la batería, pero no puede quedarse, pero no puede quedarse, con la sentí, ha salido, viene caminado el Tano, alguien Rivero, vuelve a los primeros, Tano y el gran Tano, ahí está Rivero, ahí está, levanta en el último giro, el Tano saborea la victoria, ahora sí, Magalcán, y lo superó, a Javier D, lo ha superado en la pista, se viene la definición, el Tano, el Tano, el Tano, Rivero, eso ha pedido, le dicen el Tano, se ha cantado, y ahí está, la victoria para él, victoria para el Tano, Daniel Rivero, el segundo lugar,